No se pierda este Ford F-150 2013. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Gancho de remolque. Control de estabilidad. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Espejo retrovisor con sombra automática. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Desempañador trasero. Control de climatización. Radio AM FM estéreo. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Gracias por ver el video.